Los de afuera no son de palo. Ya está el jugador La Quintana. Hacia él la pelota. Llega hasta el fondo. Puede meter el centro. Mete el centro. El cabezazo del remate. ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol! Rubén Bentancur llegó para el medio. Él arrancó la jugada. Pivotó notable para Guirre Garay. Aguirre Garay abrió con la Quintana. Después el centro es notable. El remate rastrero. Ya lo había eludido. Estaba vencido el arquero Reyes. Peñarol se pone en ventaja. Peñarol 1. Deportivo Maldonado 0. Él la comenzó. Él la culminó. Vino hasta el medio campo. Como si fuera un 5. Agarró la pelota. La enganchó. Se lo dio a Guirre Garay. El Vasco que trepó. Se le dio a la Quintana. ¿Y quién la culminó? El que la había comenzado. Rubén Bentancur con un despliegue físico. Incomiable. Gana bien Peñarol 1-0. El conjunto deportivo Maldonado. El córner. Tiro de esquina que se va a venir al área de Peñarol. Y en el centro. Cabezazo. La saca la defensa. Carronera. Cuando quedaron dos hombres caídos. Y avanza Nacho la Quintana. Y nadie lo para. Está solo frente a Reyes. Se viene Nacho. Y puede estar. Sale Reyes. Y tiene que romper el árbol. ¡Gol! 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 No lo pudieron parar. Y arrancó la carrera de mitad de cancha prácticamente. Ya cuando Reyes quiso salir era muy tarde. La tocó por un lado. Nada que hacer para el arquero. Peñarol 2. Deportivo Maldonado. Nada. Bueno. El Cid campeador parecía por el momento. Como esos caballeros de la época de antes. Que elegantemente surcaron todo el terreno. Deportivo Maldonado. Cuerpeó. El corajeó. La ganó. Y después la mandó a guardar de una forma estupenda. Golazo de Peñarol. Golón de la Quintana. Ahora el que viene a buscar es Alex Silva. Si va a venir otra variante. Peñarol me parece que es Alonso. La pelota viene para Cotuño. Centro de Cotuño. ¡La saca Ramos! ¡Mirá! ¡Gol en contra! ¡Gol! ¡Gol! Ahora Deportivo Maldonado. Tras el centro de Cotuño. La quiso despejar. Para mí uno de los que hasta ahora eran los más firmes. Arias. Le rebota en el cachil. Se le termina metiendo en el segundo palo Dawson. Y le da vía a Deportivo Maldonado. Peñarol 2. Deportivo Maldonado 1. Increíble. ¡Qué motivo el partido por Dios! Arias la metió en su área. Increíble. Centro. Centro. Le iba a empujar Valera y la quiso sacar y se la metió para adentro. ¡Qué mala fortuna! Bueno, así es el fútbol. Descuenta Maldonado. Descuenta Maldonado y se pone caliente el partido. Bueno, está pronto entonces para pegarle a esa pelota el jugador Pablo Ceperini. Penal para el conjunto Carbonero. ¿Qué pasará? Está Reyes en el arco. Se mueve el arquero deportivo Maldonado pronto para pegarle a esa pelota el número 8. y ampliar la ventaja del conjunto Carbonero que por ahora gana 2 a 1. Se va a adelantar el número 8. Remate de Ceperini. ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol! Pablo, Pablo Ceperini hace el gol. Dice que Peñarol gana ahora. Pero por tres tantos contra uno. Y sí, una pelota violentamente ejecutada. Pierna derecha. Sector zurdo. La cruzó, la incrusturó. Realmente espectacular el remate de Ceperini que siempre le pega de manera distinta. Peñarol 3. Deportivo Maldonado 1. Y ya la gente se empieza a ir. Está liquidado esto. Los de afuera no son de palo. Sí. ¡Gol! ¡Gol! Gracias por ver el video.